Vamos con ese experimento que les aseguro va a dar que hablar. Les pedimos a unos niños de guardería de dos y tres años que nos pintaran un cuadro. Cogimos ese cuadro y lo colgamos en arco en la feria de arte más importante de España. Oh sorpresa con lo que nos encontramos con las opiniones de expertos de visitantes que se han creído que se trataba de una auténtica obra de arte. Y si no, vean. Yo sé que todos vosotros tenéis solamente dos y tres años, pero yo he querido traeros aquí a la guardia este lienzo completamente blanco para que lo pintéis con los pinceles, con pinturas, con todo. ¿Estáis preparados? Venga, pues a pintar todo el mundo. Ya, ya. Venga, otros colores. Maravilloso, sublime. Así ha quedado esta obra de estos pequeños artistas. Bueno, ¿os gusta o no os gusta el cuadro? ¡Sí! Y pues ahora vamos a exponerlo. Pero para poder mostrar este cuadro en arco en una feria internacional de arte vamos a tener que desmontarlo primero y luego volverlo a montar dentro. O sea, colarlo a escondidas. Ya estamos dentro. Hemos conseguido colarlo y ahora queda montar el cuadro y elegir un sitio donde no nos vean y poder colgarlo. ¿Qué veis vosotros aquí? Pues a lo mejor un poco de angustia, tristeza, así por los colores y eso. ¿Es algún tipo de dibujo que haya querido hacer el autor? Sí, sí. Desde luego representa como unas flores, algo de paisaje sí que hay, sí. Muchas sutilezas, corrientes. ¿Usted qué ve aquí, en este cuadro? Bueno, es un cuadro complejo, de mucha meditación detrás. ¿Qué le hace pensar a usted este cuadro? No sé, es un pintor con mucha experiencia. ¿Creéis que si fueran niños pequeños los que hubieran pintado este cuadro, ¿creéis que estaría aquí en una feria internacional? Si le gusta un crítico, puede ser. Si le gusta un crítico, sí. Y los mejores críticos, la gente, ¿verdad? Caballero, ¿usted qué le parece este cuadro? ¿Qué refleja? Pues a mí me parece que refleja un poco la desesperación por buscar un camino nuevo. Me parece que es una búsqueda de una persona que ha buscado mucho. Pienso que más bien es obra de un hombre. De un hombre. ¿Y quizá de cierta edad? No, no, de cierta edad. Posiblemente un hombre con una carga erótica muy grande, pero también una represión muy grande. O sea, que usted le ve un poquito de tendencia sexual. Sí, totalmente. ¿Les parece caro si yo les digo que cuesta 15.000 euros? Fíjense que está en arco, en una exposición internacional. No me parece caro, la verdad. No me parece. Puede costarle la obra. Es que la obra no tiene precio para mí. No es cara para ser... No, está bien. Creo que tiene un precio más o menos... Para el sitio donde está, sí. Me dices el precio, entonces ya me empiezo a fijar y todo. Esa mezcla de colores y que los vea además trabajados, pues claro, me gusta. Me gusta, porque veo que tiene mucho trabajo. Veo arte, arte. Y entonces el arte no tiene precio para mí. Pues es llamativo que nadie, ni uno solo de los visitantes que ha visto el cuadro, ha dudado de su calidad ni de su pertenencia a esta exposición. ¿Por qué será? Porque quizás solamente arco expone a gente reputada, reconocida, lejos de la calidad de sus obras. El debate queda en la calle.